Bienvenidos a un nuevo programa. Aquí empieza nuestro crudo Lau. Bienvenidos a un nuevo programa. De pleno derecho de la UE, pero el jueves Alemania y Holanda se han opuesto a reanudar las negociaciones. La cancillera alemana ha declarado que la respuesta de las autoridades turcas a las protestas ciudadanas está siendo excesivamente dura. Y no se corresponde con nuestro concepto de libertad de expresión y de manifestación. El ministro para Europa del gobierno turco, Egemen Bayez, ha exigido a Merkel que corrija su error antes del lunes y se vuelva a plantear su postura sobre el ingreso de Turquía en la Unión Europea. Porque si no, es así, habrá consecuencias. Quizás tenga algo que ver la reacción de Merkel con las próximas elecciones alemanas en el mes de septiembre. Y con que en Alemania viven actualmente unos 3 millones de turcos. Si no, ¿por qué no mostrar la misma vemencia con represiones policiales y ataques a la libertad de expresión en Europa? Ahora cruzamos al otro lado del Atlántico, de donde proviene el gas lacrimógeno utilizado contra los indignados turcos y que es fabricado por la empresa Condor S.A. de Sao Paulo. Las manifestaciones en Brasil en contra del aumento de las tarifas por el transporte ya se han cobrado una víctima mortal y han generado incertidumbre en las autoridades que intentan frenar la indignación social. Si bien han vuelto a ajustar las tarifas al valor que tenían antes de la subida, no pueden detener las manifestaciones que ya no exigen la reducción del precio, sino que los organizadores de Movimiento Pase Libre MPL han doblado la apuesta y exigen ahora precio cero al transporte. La causa inicial de las manifestaciones es el rechazo a la subida de tarifas del transporte. Se han extendido a todo el país y se han incorporado protestas por el aumento del presupuesto para la salud y las educaciones públicas, la mejora de la calidad de los servicios públicos y la crítica al gasto gubernamental para la organización de eventos como la Copa Confederaciones y el Mundial de Fútbol del año próximo. Al igual que en otros lugares, las manifestaciones están siendo reprimidas con gases lacrimógenos, balas de goma y policías sin identificar, y argumentaciones poco fiables por parte de las autoridades aduciendo que responden a actitudes violentas. Algunos medios brasileños tomaron imágenes donde se observan cargas policiales disparando a la gente balas de goma. Brasil celebrará la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y para ello ya llevan invertidos 10.000 millones de euros. Las manifestaciones de estos días en todo Brasil reclaman menos gasto en estadios y mejor sanidad pública y educación. Podemos ver similitudes con nuestro país en los recortes en derechos sociales, como sanidad, educación y nuestra candidatura a los Juegos Olímpicos, en la que llevamos gastados ya 10.000 millones, lo que nos hace pensar que igual habría que tomar ejemplo de los brasileños. Uno de los efectos colaterales del cierre de emisiones de la radiotelevisión pública griega ha sido la salida del gobierno de coalición tripartito del partido Dimar, de izquierda moderada. Su líder, Cotis Kubelis, tras abandonar la tercera reunión gubernamental convocada para tratar la crisis acaecida por la suspensión de la emisión, ha comentado, el fiasco del restablecimiento de la señal de la ERT, ordenado el lunes por Consejo de Estado y desoído por Samarás, es inaceptable. No estamos hablando solo de una televisión, estamos hablando básicamente de democracia. Por el momento, los trabajadores siguen encerrados y emitiendo por internet. Han convertido el jardín de la ERT en un festival, donde todos los días se puede asistir a conciertos y eventos culturales seguidos por multitud de personas. ¡Gracias! En la inauguración del AVE Madrid-Alicante, la policía ha reprimido la protesta, intentando quitar una pancarta atacando a uno de los manifestantes por la espalda. Estos, ante la agresión de la policía, se defendieron y dejaron también al descubierto la presencia de infiltrados, como ya estamos acostumbrados a ver en otras ocasiones. ¡Gracias! 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 para eso que no te mata El viernes 21 de junio ha sido admitida a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid contra nueve personas por presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación de la gestión sanitaria externalizada de tres hospitales de Madrid Entre los imputados están dos exconsejeros de Sanidad del PP, Manuel Lamela y Juan José Güemes y la actual viceconsejera de Asistencia Sanitaria y directora del Servicio Madrileño de Salud, Patricia Flores Otro de los puntos en los que se basa la denuncia es la vinculación de los carros políticos con la empresa privada Así, Juan José Güemes fichó por Unilabs, empresa que compró parte del servicio de laboratorios clínicos que el exconsejero había sacado a concurso Por otra parte, Manuel Lamela está vinculado con varias empresas, entre ellas Madrid Medical Destination que ganó el concurso de dos de los tres hospitales presentes en la denuncia Un grupo de vecinos de Vallecas se encierra en un centro de salud para impedir que lo privaticen Esta semana, en el centro de salud de Vallecas, una carga policial desalojó a algunos vecinos que se habían encerrado en el centro como queja por la privatización Tanto los vecinos del distrito madrileño como la asociación CAS Madrid y la plataforma Matusalén habían decidido llevar adelante esta manifestación en contra de un proceso de privatización de la sanidad madrileña y en este caso particular porque entienden que delegarían la gestión de este centro en los mismos responsables del hospital Infanta Leonor 20 furgones de la Policía Nacional y alrededor de 100 agentes se dirigieron al centro después de las 22 del martes y detuvieron a 14 vecinos Es destacable el inmenso despliegue de recursos para una queja ciudadana que manifiesta su preocupación por el progresivo proceso de privatización y venta del patrimonio sanitario Al día siguiente, en protesta por esas detenciones, hubo una concentración y posterior manifestación que fue duramente reprimida al terminar Asimismo nos preguntamos por la viabilidad ética de estos procesos de privatización No sería desdeñable saber cuál es el punto de vista acerca de esta cuestión por parte de la Fiscalía o el Tribunal de Cuentas o alguna de las administraciones que velan por el patrimonio público No se le contarán esos cuentos por la noche, lo vais a contar No se vende, se desviende La sanidad no se vende, se desviende Este sábado 25 de junio ha tenido lugar una convocatoria en diferentes puntos de España con el nombre Toque a la Banca Plataforma que pretende aunar en una nueva marea a todos los afectados por las consecuencias de los distintos fraudes bancarios que han tenido lugar en los últimos años y suman desde las protestas de los preferentistas a los afectados por Forun y Afinsa Si te han dejado sin Blanca Si te han dejado sin Blanca Si te han dejado sin Blanca El fraude generalizado de un sistema financiero corrupto al servicio exclusivo de las grandes corporaciones, de los grandes sectores del consumo y al servicio sobre todo de los más poderosos están generando esto, un creciente movimiento ciudadano de los consumidores Víctimas primero del abuso directo en las preferentes, en las hipotecas abusivas, en las cláusulas suelo pero también víctimas de manera indirecta porque todas las reformas, todos los recortes que estamos sufriendo traen causa del rescate de un sanamiento financiero corrupto e inaficaz Son ellos los culpables los que han llevado esa situación A mi el director me dijo que estaba en Caja Madrid que tenía una solvencia que era el cuarto banco de España y aparte tenía un seguro con la ICAESA donde no tenía ningún riesgo entonces yo confié en mi banco porque llevo toda la vida a él yo mi nómina la tengo ahí, todos mis ingresos los tenía y a mi me habían metido el dinero a plazo fijo entonces yo confié plenamente en él Esta es la imagen de este país jóvenes parados, mayores robados Esta es la imagen de este país jóvenes parados, mayores robados Esta es la imagen de este país jóvenes parados, mayores robados Nos despedimos felicitándonos por la noticia un nuevo varapalo a la impunidad de las actuaciones policiales ya que el juzgado de discusión número 2 de Móstoles ha acordado el lunes 17 de junio el sobrecimiento de la causa abierta contra Jorge, el compañero de sanidad que fue detenido por una supuesta agresión al consejero Laschetti determinándose en el auto que no resulta creíble la versión citada por los agentes denunciantes Solo recordar que en su día toda la prensa mediática haciéndose eco de una noticia de Europa Press criminalizó a Jorge sin siquiera verificar lo que se estaba diciendo y haciéndose solo eco de lo que decía la policía Esperamos que esta prensa se disculpe o al menos se retraste pero como no lo vamos a ver simplemente advertimos de las consecuencias de solo utilizar las fuentes de la policía para dar noticias Ahí te he visto bien Ali Y bueno, hasta aquí nuestro en crudo de hoy Fuerza, revolución y ternura Y por favor, más revolución pares e Monsieur I p m Sea r los digo p